Vamos a jugar una partida de Emerald Rogue Vamos a jugar con Kyogre, realmente no quiero ponerme sentimental ni nada Vamos a jugar con Kyogre, no hay por qué hacerme la más difícil ¿Hola? ¿Pokabi ha añadido modos extra? Ok, bro ¡Wow! ¿Goldnet Adventure? ¿Rainbow Adventure? ¿Qué es Rainbow Adventure? Es muy similar a la partida normal La diferencia principal es que todos los tipos pueden aparecer en las bossfights Por ejemplo, Wallace puede aparecer como el primer líder O Roxanne puede terminar siendo la campeona ¿Y qué es esto? En los Goldnet Vamos a tener algunas rutas para captar el Pokémon y coleccionar items Después vamos a pelear contra todos los jefes Ok, seguidos Sin más Pokémon o sin más item Ah, no, vamos a jugar normal ¿Qué hace este bro aquí? Ni idea que sea eso Ni idea que sea eso Sí, vamos a empezar Este... Singles Sí, graba, graba, graba Una normal Vamos a... Ni siquiera hablé con el señor randomizador Pero la verdad no quería hablar con él Porque tengo un... Este... Ahora queremos curar después de esto Queremos tener la opción de curar Entonces este... Vamos a ver Calm Curse, no Average Verdant Ah, vamos en el Verdant Primero Agarra todas las verdes que puedas Morlund ¿Hicieron un update al juego o algo así? Y yo ni he enterado ¿Morlund siempre ha estado en el juego? Ah, ¿Nikki? Ah, es porque pasé el juego Es porque pasé el juego Porque pasé el juego Y aparecen todos los Pokémon De todas las generaciones Claro Claro, 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 claro Claro Ok Ah, Trico no estaría mal Morlund Es un tolos que hay Me falta ver uno Yo activé la función Ya me acordé Ofa, ya tiene un bastante tiempo Ok, ya me acordé Ya me acordé Ah, y vamos a subir de nivel rápido También se ponen Megas Pero en esto Supongo que No sé cómo encontrarlas Megapiedras Supongo que no es tan No es como que empieces con ellas O algo así, ¿no? ¿Las compras? Hmm Entendido ¿No te gusta de DN? A mí de DN Eh, no No me encanta No me encanta Me da muy igual de DN Ok, ya no podemos subir más de nivel El plan es Pasar el juego Ah Voy a poder Fuck La neta no estoy muy seguro Hace mucho que no juego Emerald Drove No es como que haya Muchísima estrategia Involucrada Solo tienes que tener Un poquito de suerte Y se logra ¿Quién es de DN? No O sea, sí Sí, no No me importa mucho de DN Ah No quiero aumentarle el ataque A nadie de esos No sé Da, da Cafeito Nombre del juego Es llamar al Drove Suerte y Max En la misma frase Es imposible Sí, no se puede Muy, muy difícil Estoy de acuerdo Ya te vi Ya te vítico Hell Feathers Ah Esas sí se las voy a dar Directo a Kyogre Para subirle la vida Un poquito Le di todo A Kyogre Wow Uh Hay otros Hay otros Pokéballs ahí Fresh Water Pokéballs Eh Mi suerte es tan alta Que es negativa Es porque yo soy alto Come Gloomy Soda Pops Todos los objetos son buenos Impedible Kale ¿Por qué no? Miltank Estoy bien Absol ¿Tenemos equipo completo? Ah Prefiero a Absol En vez de a Niki Dije Prefiero a Absol En vez de a Niki Gracias Saca de Denecia Encontramos un mejor Pokémon Obby También me gustaría pelear Con entrenadores Porque la vez que pasé El juego No peleé con nadie O con casi nadie Y me di cuenta que Los entrenadores Son para tener dinero O sea Y el dinero es De hecho es bastante importante En este juego Roflet No Miltank no El dinero mueve el mundo Triste pero cierto Si Pero también Mientras más Mientras más entrenadores pelees Más chance de morir Hay Ah Eso también es Es este Es muy cierto Y es De hecho Algo con lo que Debería tener cuidado No hay nada aquí No Sin dinero el mundo No hace la rotación Ni la traslación Palabras más ciertas Nunca se han dicho Berries Porque uno Nunca sabe Nos falta ver Un Pokémon Aquí No No estoy bien Ya son todos Falta uno Todavía Las Berries Pero ni siquiera Te dan tanto dinero Por las Berries Es lo triste Ah Meditate No estaría mal Meditate ¿Juegaría Pokémon ¿Juegaría Pokémon Unbound? Sí Pero el problema De Pokémon Unbound Es que Es un juego Que se enfoca Bastante en la historia ¿No? O sea Lo principal Es la historia Y está en inglés Entonces tendría que estar Traciendo todo el mundo Todo el tiempo Y no No estoy bien ahorita ¿Pokeballs? No tenemos mucho dinero Tengo algo Que puedo vender Vamos a vender Real candies Vale la pena Ver vender candies Solo si hay algo Que me sirva Psychic No estaría mal Vidri Light Yarado Sight Mewtonite X Snorleum Sí Ah No teníamos Ninguno De esos Ahorita Entonces Creo que No vale la pena Comprarlo Todos los Pokémon Que tenemos Se evolucionan Por nivel Ese tiende Siempre cambia Tiene sentido Pero No quiero comprar Algo por si Encontramos un Vidril O un Snorlax O un Mewtwo Como raro Vamos a ver Si vamos a encontrar Un Mewtwo O un Garados Ah Ah Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Sin miedo Sin miedo Al éxito Ah Vamos a darle Vamos a poder Probablemente Cualquiera Ah Como que Como que Ultra Necrozma Por qué tienes Por qué tienes Un Necrozma Un Uxie Digo Ahora si le ganamos Pero Wow Ah A ver Sharp Es una Necrozma Es Necrozma Las del Crepúsculo Bueno Es Necrozma Necrozma es Necrozma No Ultra Necrozma Es el Dorado Yo lo sé Yo lo sé Ah Este equipo No está tan mal Digo Tengo que subir De nivel De todas maneras No puedo simplemente Ir a Eh Podría irme Hasta el final Y no checar Ninguna ruta También porque No me van a curar No hay manera De curar Vamos a probar Algo diferente Necesito levelear Pero podemos levelear Al final Alakasite Tyranetite Bogium C Stilium C Marshadium C No Estamos un poco Cazando Este Vamos a la Verash Gloomy Estamos un poco Cazando Si encontramos La Para hacer La Kyogert Chido O la Mega Absolite O algo Que tengamos Cuchillena Cuchillena No No necesitas Esto Assurance Y bait Es prácticamente Lo mismo Tenemos un Global Si La Piedra Azul Es el que Me refería Stonky No Podislam Puede llegar A ser útil Double Team Puede llegar A ser útil Tienen Power Grass No Swagger En vez de Con Fight Si Pollo Frito Uh Que rico Azra Espero que lo hayas Disfrutado Sus bolsas Son primigenios No en el juego Bro Lamento Decírtelo Leaf Blade En vez de Pound Pound No Socker Punch En vez de Flatter Tenemos Shinotic Du Piedra Estamos bien Sword Dance Para Absol Es absolutamente Si No necesitas Quick Attack Es rápido Mind Reader No Fils Pasta A la Carbonera O a la Boloñesa A la Boloñesa Ya vimos Todo lo que hay Aquí Si A la Boloñesa Tengo el Pantallas ¿Quién es el Pantallas? Usa el ataque De verdad Gracias Grinsdall ¿Es el Pantallas? A mi Grinsdall Me gusta No es Si Si Es chido Si me cae bien Porque lo usan Para pantallas Tiene sentido Me cae bien Está cagadón Repelentes Hay algo más Hay un objeto ahí Uno nunca sabe Timer Ball Puede llegar a ser útil De aquí vamos a ¿Tú qué eres? Mart Red Shop Y Battle Prep No me No me No me No me acuerdo Cómo se ve Esta Ah Es esta Ok 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 Solo quería ver Cómo se ve No Quiero ir a esta Demolición hace daño Reducido Cuando quita la pantalla O primero quita la pantalla Para hacer daño normal Según yo Hace daño normal Cubone, Raijord O Veldum Ah Uno nada más Cubone, Raijord O Veldum Veldum Va a estar complicado El inicio Entonces probablemente Raijord ¿Qué me diste? ¿Me diste un Cryogonal? Podría ser peor Garchompite Dianseite Waterium Sea Ghostium Sea Primerium Sea ¿Quiero el Primarium Sea? Digo El Waterium Sea Puede ser bastante útil Vamos a vender los Red Candies Ah Vamos a vender Hasty Mint Dame el de agua Y vamos a dárselo a Kyogre No sé si así funciona Ah ¿Cómo que no me alcanza? ¿Sí me alcanza? Tengo cosas que vender Hola Ah Este es un Uno muy malo Para estar aquí Pero Leaf Blade Leaf Blade Raikou ¿Con qué Raikou, bro? Ok Grobile Puede morir ¿Me va a matar este bro? Vamos con Kyogre Vamos a ver Water Pulse Wow Eso no fue la mejor idea Vamos con Shinotic Vamos a Mega Train Ha Ha Ok Ice Beam Actores de hielo Ancient Power Ancient Power otra vez Ok, ganamos Oh 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 Ok Ok Seguimos vivos Seguimos muy vivos Sí, dame No quiero un Game Show No quiero que Le autorices Este A mi A mi Gardevoir Digo a mi Ah Yo lo somos chavos Ya no sé hablar ¿Qué quieres? Sí, sí, sí Vamos a ver Dame esta primero ¿Me curaste? Gracias Ok Ok, ahora somos más fuertes No me puedo ir Salimos bien de ahí Me hizo más fuerte Y me curó No ibat no estaría mal Porque ahorita Lo que sea está bien Goldeen estamos bien Gravy estamos bien Es lo único que hay Queda uno más Poplio no estaría mal Hubiéramos comprado El Primarina C Que encontramos ¿Verdad? Pero bueno Poplio podría ser peor Ah No lo sé Pero la neta Necesitamos un Pokémon más ¿Me sale otro después? Ojalá Ojalá sí Night Slash No estaría nada mal En vez de Bite Light Scream Ah ¿Sabes qué? En vez de Aurora BIM Si llegas a la liga ¿Te sale todo? ¿Neta? Ah Interesante Ah Oh Estamos completos Pensé que me faltaba Un Pokémon Dark Pulse En Impidim Si En vez de Bite No me caen Mejor en Plutar Que las Megas En un momento Z No me falta Sí Impidim 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 Bueno Green是什麼 Es mixto ¿Verdad? Es especial y físico creo que sí entonces vamos a darte por su render y dar pols por alguna razón nunca falla e ya tenemos a primar y eso fue muy rápido eres más especial que bueno que te lo enseñe body slam body slam la mega caque bro la mega caque te hubiera enseñado ice beam pero bueno ni modo así es la vida pelea conmigo porque me gustaría el dinero hydro vortex hay tutores sí yo sé pero pero cuestan eso me pasa por andar yendo rápido me lo busqué yo mismito me cayó algo del cielo y no sé qué era más ultra balls debemos tener waterfall no y hay algo un xelos del cielo me cayó una rosa no no sé qué fue de seguro basura del este del ventilador xelos es estentador pero pero ya tenemos dos de agua primarina solo está aquí porque me cae bien literalmente pero me faltaron dos objetos aquí sí adamant mint es muy bueno a un voluntad absolutamente no qué tipo eres este o qué naturaliza eres necesito darte una adamant mint en este momento a alguien más probablemente no o sí no 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 ok no necesitamos más adamant mint por ahora por lo menos si es que alguna vez usamos algún otro pokemon que no se ha caído no nest ball africot qué bicicleta tengo oh tenemos las dos bicicletas me acordé cómo usarla ahorita no sé ni a dónde lleva esto pero probablemente debería checar oh wow absolutamente no lychee berry no tengo ni idea qué hacen pero mira las que no hacen nada podemos venderlas rosted sword red orb blue orb ok necesito vender algo laxmint adiós dame la blue orb gengarite amparosite scissorite oh la gengarite no estaría nada mal qué buena suerte haber encontrado esto lo más triste va a ser si si muere cryogar hay alguien que quiera ser aleatorio vamos a ser aleatorio a cryogar no tengo dinero déjame vender tres eye seals cambia a cryogar algo bueno un instant risk move the litter no si matan un poke pero un objeto se pierde es una buena pregunta no no dos mil por recordar un objeto ok no lo sé voy a suponer que sí pero ya peleamos contra el peor este este contra el peor gimnasio que es el eléctrico para nosotros ahorita deberíamos de poder literalmente ganar sin problema fácil y probablemente no tengamos ningún problema por un rato count swarming tough sharp average confusing vamos por una average para pelear contra entrenadores porque no hemos visto muchos entrenadores si necesitamos dinero tres perlas ok ahí está el dinero que necesitamos copchu no no a delmike no estaría mal no estaría mal vamos con stonefisk ya que se muere stonefisk ni modo wow es el es el pokemon que iba a cambiar de todas maneras entonces no me no me preocupa es el pokemon que se te olvida que existe y a mi me gusta lo que lo cual es peor psycho fatote y no te enseñe psycho fatote ok tengo que dejar de hacer estupideces anchor shot si en vez de guiado ball ahora necesito 4000 pesos para este para enseñarle los dos objetos que me faltan que uno es ice beam y el otro es este uno que también es bueno hyper voice en vez de easy wind la verdad o baby blue eyes porque tienes baby blue eyes todavía puede que el lord pueda hacerlo sin uno pero bueno si esto sigue la regla de los roguelites es más difícil cada vez cada vez es que lo pasas es más difícil ya vimos todos ya ok me first no energy ball en vez de giga drain o whirlpool nasty plot ah eres especial entonces no necesitas false surrender whirlwind no contra uno que pueda pelear más fácil por favor gracias superfank no moonblast si en vez de baby dollies ya tenemos un green muy bien spirit break si ah en vez de swagger hay situaciones donde sea más favorable no mega evolucionar es que digo por lo menos en el juego original si porque puedes tener dos pokemon que pueden mega evolucionar entonces igual y te conviene alguna vez uno alguna vez otro en este juego no se si hay esa regla probablemente si cale ahorita peleo con todos dame dinero gracias 1200 eso es la mitad de un este pink nectar eso es la mitad de enseñarle el ataque que la cague eran citrus berry citrus berry buenísima dubious disc supongo que si encontramos un este el dubious disc es para que para polygon 2 a polygon z rock tomes ahí está la salida supongo que será la salida si ok no es el disco extraño si dubious disc es lo mismo no porque update es para polygon a polygon 2 y dubious disc es de polygon 2 a polygon z creo vamos aquí gengarite pincelite septilite electrium si fightium si no tenemos no tenemos un trico ah se murió ah espera hay algo que quiera cambiar tal vez no iba porque no es mejor si neviolite si probablemente vamos a enseñarte zen headbot en vez de slash vamos con el legendario no debería haber problema excepto el hecho que parece que va a ser no sé es mana fi no conozco las stats de marshal como son las stats de marshal no sé si le puedo pegar con un body slam no son muy buenas tus defensas tu defensa especial es mejor probablemente no es es fantasma tienes razón tengo alguien que tenga status si ok zen duérmete cambia porque al parecer me vas a matar vamos con narson ah ah si probablemente por no ybat no ybat o absol por de vino tengo tres especiales kaiogen no ybat y grinsdall si voy a elegir no no ybat porque no yban es muy rápido pero es una decisión difícil deje de ver sus stats otra vez pero mashup también es rápido vamos voy a elegir a no ybat es posible que sea un error primarina para no tener dos de agua pero primarina es sada no lo sé no ybat todavía no hacía nada todavía en algún momento si iba a hacer cosas obviamente psycho no grinsdall es también tiene razón digo creo que no importa mucho ninguno de los dos a menos de que absol obtengamos la absol light no creo que absol se quede en el equipo a futuro ok todos nivel 45 vamos a darle bro no tienes idea con lo tanto que ya valiste vale es el que ya valió soy yo fue un movimiento z takura va a estar bien ah vamos con primarina y contigo vamos con delmais por hablar si literalmente me lo merezco me lo merezco ok salimos de eso no pasa nada mmm conseguí un logro ya sé pero no me salte muy rápido no sé qué es qué es esto average chili town shark vamos por la está está bien vamos por la average porque tenemos quiero enfrentar entrenadores sans rule no estamos bien mi equipo me gusta play rough o spirit break preferiría dazzling lim o moon blast más entrenadores por favor digo más pokemon gracias darumaka call mine en vez de scary face si jazor win no heavy slam no close combat si en vez de jump kick captivate no no esperaba pelear contra ti estamos bien estamos bien on impulse future side no phantom force no prefiero quedarte con shadow ball aunque sea especial ahora te posiciono nueva f sota f sota realmente creo que cualquiera de las dos opciones era buena por cierto creo que realmente cualquiera de las dos opciones hubiera estado bien si no tiene que abrir ataque si le pone choice band está fuertísimo si pero también ten en cuenta que tengo un este un kyogre con origin pulse absol es más dentro que más shadow si absol está aquí se quedó absol por si conseguimos una absolite literalmente no estoy diciendo que es la manera correcta por cierto para nada pero duranudon que hay atinersol a pressure que no es la mejor pero duranudon no me convence droanud no what ok más defensa especial friend balls vamos a poner a alguien más enfrente vamos a poner a vamos a poner a más shadow enfrente ah en el trailer ah ok pero bueno aquí es cuando ah no hay mucho que vamos a hacer ahí supongo que puedo seguir usando espectral trífee que haga poquitos y te vamos a montar en el segundo pero bueno neta soy el único que uh capsula habilidad technician no está mal de hecho este no no lo estás aprovechando pero no está mal la de abso no estaría mal cambiarla darumax es muy fuerte nunca he sido muy muy fan del mais no sé cuál es la otra habilidad de greens porque prankster no la estamos usando es meta en spades crudo meta yo lo sé por eso pregunté cuál es la otra habilidad para ver si se la cambiamos o no darumax sabes que ok vamos a pero no quiero capturar un darumax y tener que sacar algo de mi equipo eso es parte del problema a quien sacas a a absol probablemente absol ah sí exacto si saco absol el juego me va a dar la absol light no creo que nos quedamos como estamos por ahora no es como que absol sea un mal pokemon sino si no es mega cacheo hurto y bromista o sea ninguna es muy muy buena hurto es oculta o sea no sería hurto guarda tienes un punto puedo guardar pero espectral thief de nuevo de nuevo vamos con si tiene tiene bromista ahorita a del maiz porque la neta no lo sé anchor shot de nuevo como vamos de dinero rest que es rest tenemos bastante dinero me voy a saltar la ruta necesito pokeballs no realmente pociones tampoco no mucho tenemos siete hiper pociones a cuánto cuestan las max no no podemos comprar max potions sorry entonces no ok y tú que tienes call mine toxic hail light screen ray dance giga drain frustration earthquake no estaría mal sludge bomb area lace voy a guardar mi dinero terremoto lo pensé pero no 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 surge terremoto porque ya peleamos contra el gimnasio roca y ya peleamos contra el gimnasio eléctrico no nos no nos surge terremoto que gimnasio nos faltan pelea que es el cuarto se pierden las mts si las usas si que nos hace falta pelea volador no volador ya pelea normal que es el cuarto gimnasio fuego pelea normal fuego y agua pelea normal fuego y agua pelea normal fuego y agua vamos a empezar con marchado si es fuego cambiamos a así vamos a cambiar a kayoge vamos a usar bodyslam para quitarte el sustituto vamos a usar origin pulse origin pulse explerion vamos a cambiar a primarina sparkling area typhlosion voy a curar primarina es más rápido que un typhlosion me está haciendo 70 no me va a hacer 90 de jalón ok primarina es 70 typhlosion no es el más rápido del mundo ok no es una sé que suena como una pregunta que no tiene mucho sentido no es una wow pero 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 typhlosion me hace más rápido eso es lo que me refería a tu eres fantasma fuego saca del maiz de carne cañón o sea son de carne cañón prefiero a del maiz del maiz nos da más este variedad a que eres un chandelier que me vas a chandelier aprende energy ball eso es a lo que debería tenerle miedo vamos con green snail dark poles otro más ok uno muerte y de hecho esto está complicado quiero no necesitamos curar porque podemos curar al final gratis si lo necesitamos podemos ir contra un pokemon contra un legendario probablemente es lo mejor la pc te regrese un pokemon que hayas perdido o sea nos regresaría a absol no sé que otro perdido es en esta partida ya se me olvidó primero vamos a hacer esto vamos a subir de nivel trico trico igual y no estaría mal soccer punch mira en vez de copycat es mejor aunque probablemente va a ser más rápido siempre endemor no power whip en vez de no eres especial eres físico eres especial eres físico no necesitas energy no necesitas whirlpool ok muddy water no misty terrain no camera arm eres especial es lo malo shirkolf es interesante pero es 30% no nos va a salir no 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 hay que jugar bien hay que jugar inteligentemente quiero alguno de estos porque el gourmet dan rosa es cero porque hay uno que parece una pizza quiero alguno de estos no realmente prefiero capturar el legendario duh ok ah no me senta que tipo es otra vez es ada ada pelea o es ada a cero es lucha a cero ada es el otro aquí dice lucha a cero ah si eres lucha a cero podría usar close combat y probablemente va a matar no te mató pero otro más si lucha vamos con vamos con kaiog y vamos a usar ancient power dos veces origin pulse origin pulse origin pulse ahora si gracias origin pulse está fallando mucho estoy adonado de enseñarte surf en vez de origin pulse cuanto de ataque tiene origin pulse 110 prefiero surf prefiero surf prefiero surf lamento decirte lo sé que origin pulse es un muy buen ataque 110 es bastante pero surf no falla tanto surf no falla casi nada punto ah te podría quitar body slam también pero en este caso es un 20 de diferencia o sea es como si te enseñara quítale body slam pero entonces cuál es el chiste si le podría quitar body slam pero body slam nos puede ayudar a ayudar con paralizar por qué fallas tantos fallas mucho para tener 85 es especial que hay a ver sí pero podés la paraliza y no me sirve nada tener dos ataques de agua y uno para seguramente no fallar siempre voy a querer no fallar pero eh va a ser lo mismo al final estoy que ahí seguro solo voy a usar surf arc to beach vamos a ver spectral trip de nuevo ah spectral trip spectral trip ah vamos a poner a vamos a intentar con primarina adelante a ver ok claro que luego luego es un crecelia hydro vortex te debería doler bastante te mata que bueno celestila que es este que por qué por qué ahora no la neta no me acuerdo que tipo es celestila solo sé que tiene muy buenas que tiene mucha vida celestila es acero volador ok porque los científicos pendejos de galar sí no son los no son los mejores acero volador vamos 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 con kayog surf ok bien 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 vamos bien vamos a tener bastante dinero que berry eres piggy berries gracias tenemos bastantito dinero que agarré galaricakoff a quien hace con quien evoluciona con la galaricakoff un pokemon de galar si cae eso es para el obro de galar ya veo vamos bastante bien vamos bastante bien tenemos buen equipo no sé qué tan posible vaya a ser la win la verdad pero vamos 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 también como se puede tal vez cambiar a primarina por alguien eventualmente no estaría mal a menos de que consigamos la primarina light o algo así que hace la spooky play esa es la placa para arcios y hace que los movimientos de fantasmas sean mejores supongo que se la puedo dar a marshal o si hay alguna otra cosa que le pueda dar a alguien que naturaleza smashado ah vamos a hacerlo vamos a hacerlo adamant y a delmice a delmice probablemente también pero no me quiero no me la quiero gastar todavía ah cuál es la otra habilidad de marshal hell feather dáselas todas dale a marshal y acá yoga ok dáselas a marshal todas solo tiene experto ok delmice especial delmice es este mixto este en específico es de hecho es más físico tiene más ataque físico no me quiero ilusionar pero si o no esto tenía cara de que es arcios y cambia vamos con vamos con grimsnail wow eran poco eran pilares creo que eran pilares por eso creo que es arcios pero la neta no lo sé eso tiene cara de que es arcios ah cobalion ok si había que intentarlo que habilidad tienes primarina torrent hyper voice no te debería matar oh ok estuvo cerca sirve si no si sirve no es como lo no es el mejor definitivamente pero sirve necesita mejores ataques mandamos a la verga al delmice ah no todavía no quiero que lo randomice algo horrible pues dale cúralo tengo algún tm doble tenemos 6 rock toms aprendes rock toms no cobalion sin miedo al éxito cobalion es bueno cobalion es bueno tienes no no voy a mandar a la verga cobalion no como creen tienes el mismo ataque y la misma defensa y el mismo ataque especial ah culo si no eso es lo que me hubiera dado ahora obvio no aprendes waterfall no aprendes surf no voy a quedar con el explode podemos farmear diferentes pokemon o siempre es el mismo no lo voy a hacer no lo voy a hacer explode this gold no es mítico legendario legendario que es cobalion no importa no te puedo enseñar ni un ataque dragon claw dame un thunderbolt más dame un dragon claw más y dame eso es todo veo un vacío legal está bastante explotable está bastante explotable estoy de acuerdo pero no lo voy a hacer nadie aprende dragon ball dragon claw no dragon ball ahora te voy a enseñar thunderbolt en vez de origin pulse 60 cobayon no aprende ni madres no no quiero explotar el bug me sentiría mal véndeme exposiones por favor ok dame otras 7 hiperpociones debería ser suficiente no voy a explotar el bug como creen yo no le entro a esas cosas talerrocto ha marchado no sé si lo puede aprender pero probablemente no es mala idea pero de todas maneras su habilidad hace que 60 se convierte en 90 porque es 1.5 prefiero que tenga un ataque de 90 a que tenga uno de 60 que lo bustea a technician es lo mismo close combat en vez de en vez de quick guard en vez de que te enseñaría en vez de roleplay ok ok aquí es que empezamos a tener problemas que nos queda nos queda agua nos queda normal y nos queda pelea agua normal y pelea vamos a empezar con eso está complicado porque más shadow ya no tiene mucho pp le queda un close combat nada más en vez de que con más shadow porque pero no tiene muchos ataques o sea no tiene mucho pipí mira en caso la enfermera la enfermera queda aquí pero solo una vez es gratis no quiero gastar su gratis si no es necesario normal como hay como hay thunderbolt thunderbolt de nuevo a surf 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 por favor surf por favor surf por favor gracias bueno eso fue fácil este jajajaja eso es etc que eso es Gracias.